En la pista señores, lote con características especiales, ojo a este lote, ténganlo muy presente Es el lote número 50 y... 56, lote número 56, lote número 56 en la pista Son 22 señores, son 22 machos de levante, son 22 machos de levante, muy buenos, muy buenos señores Muy buenos machos, pesaron 6.340 kilos, promediaron a 2.88, llegaron de Puerto Boyacá La base son 6.000 pesos, 6.000 pesos la base, pero miren que belleza ejemplares los que tenemos en pista Es el lote número 56 y bueno, pesados a las 7.35 de la mañana, 7.35, lote completo señores Estamos librando el flete en este lote, son 22, tengan muy en cuenta la cantidad